Hola a todos, nuevamente en el programa de Marisa. Acá quería hoy hacerles un comentario de algo que es inédito en Córdoba, es la única embarcación que hay del tipo. Se llama Canoa Indonésica, en la cual se corren mundiales panamericanos, sudamericanos. Hoy Córdoba tiene la suerte de tener esta embarcación tripulada por Ariela Tamañuk, que nos representa, ya saben ustedes, Ariel nos ha representado en mundiales, en panamericanos, es campeón argentino. Yo soy su entrenador y tenemos suerte hoy en Córdoba de tener esta embarcación. Es la única que hay en la provincia de Córdoba y la estamos poniendo en la mejor posición a nivel país hoy. Así que se llama Canoa Indonésica, tiene esta pala simple que tiene una empuñadura y una pértiga de modo de poder regularla en altura. Tiene una particularidad esta canoa, se rema de un solo lado. Acá la tengo desarmada pero tiene un módulo de flotación lateral, por eso se llama Canoa Indonésica, y una eslor, un largo que va más allá de los 7 metros. Esto incorpora hoy a lo que es el deporte adaptado dentro de la provincia, la Escuela de Canotaje Córdoba, que gracias al programa de Marisa y su producción se han acercado. Podemos comentar que esta canoa hoy ya existe, que somos parte del sistema argentino de competencia, de alto rendimiento, que Ariela Tamañuk es uno de los exponentes más fuertes que tiene la provincia para el desarrollo de esta tipología de bote. Y está acá en Córdoba tratando de que sea visual para todo aquel que se siente interesado y quiera entrar en el programa de alto rendimiento, lo pueda hacer. Ya Córdoba lo tiene. Así que estamos hoy con el programa de Marisa. Gracias a esa producción que tiene, nosotros podemos hoy tener esta visual de algo que es importantísimo en el deporte argentino, en este caso el canotaje. Así que bueno, no quería dejarles de mencionar esto que también existe y en la Escuela de Canotaje también instruimos para darle contención al deporte adaptado y al convencional olímpico. Así que bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, pueden comunicarse a la producción del programa de Marisa y hacer aquellas preguntas, aquellas inquietudes que ustedes crean convenientes o dudas para componer o ser parte de este sistema que es el canotaje en la provincia de Córdoba. Y los espero en el próximo bloque, si Dios quiere, con otro bote para que ustedes empiecen a conocer de lo que es esto, el canotaje. Muchas gracias. Gracias.